Hola, yo soy que estás en una sesión ahora, pero estaba pensando que tú me dijiste, que tu amor es la música. Yo quiero esperar por ti, pero no creo que puedo más. Tengo que mudarme. Todo el mundo dice que estoy perdiendo mi tiempo. Así que supongo que esto es un adiós. No, no, no. No, no, no. Agonizando, muy lento y muy fuerte. No, no, no. Sin ti es como un árbol sin oxígeno. Tantas veces que fallé pero aquí sigo yo. Buscándote, deseándote. Compré un millón de flores solo para ti. La vida contigo la quiero compartir. Si tú me haces algo, contigo me caso. Si tú me hagas el chance, para enseñarte que yo quiero amarte. Pensarle. No, no, no. No, no, no. No, no. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Hasta me soñó laberinto Las noches me saben a puro dolor ¡Ey gente! Nosotros somos... ¡Ey ahora!